Muy bien, muchas gracias, Damián. Bueno, buenas tardes, buenos días, según donde estén los participantes en este segundo conversatorio del Grupo de Trabajo de Arte, Educación y Ciudadanía en CLACSO. Bueno, esperamos que todos estén bien. Ahora nos toca mirarnos por estas pantallas, pero como decimos siempre, esto no es la realidad. La realidad está más allá de las pantallas. Esto es solamente un artificio que nos ha tocado en esta contingencia. Así es que digo eso con el ánimo de que tenemos que volver al terreno, al campo de trabajo, que es donde cobra más sentido la experiencia cultural, la experiencia artística. Así es que bienvenidos sean todos. Les doy la bienvenida junto con Victoria Orce, que está moderando esta mesa conmigo. Tengo el gusto enorme de poder compartir con Victoria, que viene de la Universidad de Buenos Aires y también de la UNA, que es investigadora en este grupo de trabajo y con la que hemos más o menos puesto en orden esto. Estamos un poco asustados. Tenemos como 700 y pico de personas que han manifestado su interés por esta conversación. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Junto con Ramiro, también un honor compartir con vos esta coordinación. Y bueno, también les damos la bienvenida. Me sumo a los deseos de que pronto podamos tener este tipo de encuentros en lo personal, ¿no? Como veníamos haciendo, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos y todas. Buenísimo. Gracias, Victoria. Vamos a tener esta reunión que va a durar máximo dos horas, si acaso un poquito menos. Estar frente a las pantallas también es un ejercicio complejo, ¿no? Y nos damos cuenta que si bien facilita algunas cosas, ponen crisis otras, ¿no? Así es que con la justa llegaremos a dos horas, ojalá que un poco menos. Quiero dar la bienvenida a los analistas. Vamos a seguir el siguiente orden y vamos, a medida que ellos tomen la palabra, a dar un poquito de detalles sobre el sentido de su participación acá y algún otro elemento útil para los participantes, ¿no? Vamos a estar con Freddy Álvarez. Hola, Freddy. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Freddy está en México y está alojado ahora en la UNAM. Qué bueno estar contigo, querido Freddy. Freddy fue rector de la Universidad Nacional de la Educación, una de las universidades nuevas, emblemáticas que se crearon en el Ecuador. Yo estoy hablando desde el Ecuador, en el contexto de una reforma de educación superior muy, muy potente, ¿no? Enseguida va a tomar la palabra la querida colega mía, Ana Carrillo, que representa en este caso a la Universidad de las Artes del Ecuador. Así es que, Ana, ya vamos a hablar más de ti. ¿Cómo estás? ¿Y de dónde nos hablas? No se te escucha. Hola con todos. Sí, hola con todos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. Estamos aquí listos para compartir lo que hemos aprendido en estos tiempos. Gracias, gracias, Ana. Qué bueno que estés con nosotros. Nos acompaña, en tercer lugar, Andrea Forero Hurtado, desde Colombia. Andrea, bueno, hablaremos de ella también un poco más, pero un punto que hay que señalar es que Andrea es coordinadora de un grupo de trabajo en CLACSO sobre arte y política. ¿Qué tal, Andrea? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy atenta. Qué bueno. Y concluiremos esta ronda con Yamila Volnovich, de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. ¿Cómo estás, Yamila, querida? No se le escucha. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con los colegas y compartir, aunque sea en modalidad virtual, este encuentro. Hace mucho que no los veía y estoy muy contenta y muy agradecida. Bien, Yamila, un agradecimiento especialísimo a Damián del Valle, de la UNA, con quien tengo el gusto de participar en la fundación y en la coordinación de este grupo de trabajo. Y, en ausencia, a Sandra Torlucci, que es la tercera coordinadora de este espacio. Hola, Damián. Hola, Ramiro, a todos y a todas. Bueno, sí, una alegría que podamos avanzar con estas actividades del grupo. Y un agradecimiento muy especial a los panelistas que nos acompañan. Y para terminar, un agradecimiento a la plataforma de Claxo. Está aquí representada por Florencia, que ha puesto todo esto en forma, de manera que podamos tener este encuentro con todos ustedes. Al momento son 155 participantes. Florencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a estar acompañándolos hoy, así que cualquier duda o consulta, estoy acá para ayudarlos. Nos comentaba Florencia que esto lo estamos grabando y que el contenido de esta conversación va a estar disponible para todo el público. Así es que les encomendamos esos pronunciamientos a fin de desplegar mejor el contenido de estos debates. Victoria, ¿podemos comenzar entonces, no? Totalmente. Vamos. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con Freddy Álvarez. Freddy va a hablar sobre educación, interculturalidad. Él nos ha planteado el tema, así, trazas para una pedagogía de la interculturalidad. Como mencionaba, Freddy fue el rector fundador de la Universidad Nacional de la Educación, que marcó una línea muy potente con respecto a estos debates desde una perspectiva compleja en el campo de la configuración de lo nacional, digamos. En un país como el Ecuador, que en su constitución se reclama intercultural y plurinacional, Freddy es filósofo, creo que esa es la principal marca de su trabajo. Ahora está cooperando con la UNAM, ha sido profesor invitado en universidades en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa, en América Latina, en el Caribe, y ha trabajado, colaborado como asesor, consultor en derechos humanos, en temas de educación y sociedad, desde hace algún tiempo, ¿no? Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo con quienes tengo el honor de compartir este panel, con Yamila, con Andrea y con Ana. De igual manera, a todo el trabajo de Victoria y Ramiro, no ahora, sino desde antes, a Florencia por todo el apoyo, y también un abrazo muy grande a Damián, quien nos apoya. Quisiera enviarles un saludo muy especial a todas las personas que en la mañana, tarde de hoy, nos siguen interesados por este debate sobre arte, educación, interculturalidad, presente y futuro. Bien, yo me he permitido proponerles una reflexión en cuatro momentos, en cuatro partes. Cuando hablo de trazas de una pedagogía, lo que estoy intentando señalar es que todavía no hay un camino trazado en cuanto a la interculturalidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablo de pedagogía, lo que quiero señalar también es hablar de esta disciplina que no pertenece a las ciencias exactas, sino que más bien está del lado del arte, de las ciencias sociales, y que define los sentidos de los saberes y de los aprendizajes. Voy a proponer cuatro trazas y voy a intentar en los 15 minutos señalarlas. Una es la pedagogía fuera de su centro, a partir de todo el trabajo tecnológico, la continuidad y lo que está sucediendo en casi todo el mundo. Es decir, hay un riesgo enorme sobre la educación y una pedagogía fuera de sus gosnes, para usar el tema, la expresión de Hanlet, de Shakespeare en el Hanlet. Lo segundo, que tiene que ver con una expresión que la tomo directamente del último libro de Judith Butler que fue publicado en este mes. La pedagogía de la interculturalidad es la pedagogía de los que merecen ser llorados. Es una expresión muy profunda, muy linda. La tercera, basándome sobre todo en lo que yo creo que es la pregunta que se hacen hoy los pueblos indígenas y las naciones indígenas del mundo, no es tanto cómo enseñar hoy, sino qué nos está enseñando, qué es lo que tenemos que aprender hoy de lo que está pasando en el mundo. Porque todas las preguntas nuestras se han basado un poco en garantizar la continuidad, que los estudiantes no pierdan, pero me parece que esa pregunta es equivocada en este momento. Y la tercera, la cuarta, traza es sobre lo que yo llamo la pedagogía decolonial y del buen vivir, sobre todo a partir de George Floyd y la necesidad de entender de otra manera la educación. Sobre lo primero, la pedagogía fuera de su centro. ¿Por qué es tan difícil hoy para los niños y las niñas del mundo, para quienes siguen el arte, para quienes nos interesa la educación, poder hablar de interculturalidad y pedagogía? Por un tema que nos toca a todos y no solamente a quienes nos podemos sentir o a quienes se sienten comprendidos por esta categoría de la interculturalidad. Y es que la intimidad en la que nos citó el confinamiento y el encerramiento en que ha caído el yo en su familia, un encierro donde en el mismo espacio está la intimidad, la vida de los cónyuges, los hijos, el trabajo, la escuela, todo junto. Y además la angustia de lo que Heidegger llama el ser para la muerte, hace que haya un giro equívoco, me parece a mí, en el campo de la educación. Porque lo primero que comienza a ser pensado es el yo, es mi muerte. La muerte del otro no lo vemos ni siquiera en las ventanas de nuestra casa, no sabemos nada. Porque queda confinado a los cementerios, a las calles, como fue el caso de Guayaquil, o está siendo el caso de Bolivia también. Y esto tiene que ver con algo que pasaba antes de la pandemia, me parece a mí, que es, antes de la pandemia había una política del miedo voluntaria, intencionalmente colocada, sobre todo por los grupos de derecha que gobiernan la mayoría de nuestros países del mundo, y grupos de ultraderecha que han tomado muchísima fuerza y que se han encargado de asumir esta propaganda sobre el miedo. ¿Esto qué ha provocado? Que el tema, por ejemplo, de la alteridad, es un tema que nadie discute hoy, que no se toca. Por ahí uno ve aparecer como que los indígenas están en Brasil, por ejemplo, en situaciones extremas, o en Colombia, o en el Ecuador. Pero no sabemos nada más. O sea, hay una fuerza de la pandemia que hace que el tema de la alteridad quede aplazado. Pero inclusive, por otra razón más, y es algo que se venía también ocurriendo desde antes, y es esa captura que hace la verdad a partir del número. El número, un poco la ontología del número en realidad, es la ontología de la verdad. Sobre esto ya había dicho algunas cosas el filósofo coreano Byuchul Han, cuando dice que esta ontología hace que el número no se discuta, eso es y basta. Y por eso en la pandemia la disputa por los números es una disputa súper importante, porque esconde la tragedia, porque en esa geometría de las curvas y de los picos, en realidad lo que está detrás es que el mundo se está enfrentando a algo que no sabe, y que no tiene un hacer determinado más allá del agua y el jabón, y esta distancia que normalmente viene casi, es un aprendizaje que obtuvo la humanidad desde la edad media. No hay nada más, no hay nadie. Y estamos colocados en las pantallas, que es un poco lo que comienza a normalizarse, incluso en este ejercicio. Unas pantallas donde el espesor es el de la pantalla, y donde ocurre algo que yo lo tomo más de una expresión de Deleuze, que él y Guattari, que él la utilizaba sobre todo cuando hablaba del capitalismo, pero que creo que quien la realiza de mejor manera es la tecnología, que es la desterritorialización de los sujetos a través de la tecnología. Es hablar de una pedagogía de la interculturalidad. Cuando hemos sido colocados hacia adentro, en un confinamiento con tecnologías, es pasar del miedo, es entrar en el miedo de la propia muerte, olvidarnos de lo que es la muerte del otro. Y ese temor es un temor que desde antes ya estaba presente, desde Palestina, Calé, Lesbos, Tijuana, en el Mediterráneo, donde morían las personas y no le importaba para nada a los países supuestamente desarrollados. Ni siquiera en determinado momento comenzó a estar fuera del foco de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué este primer cuestionamiento? Porque ese no estar afuera no nos permite ver que hay otros que están buscando trabajo, que están buscando comida, que siguen siendo explotados, que siguen siendo precarizados. Y hay una frase muy profunda, muy linda, que decía Levinas a este respecto, que es, yo diría, situaciones normales de la modernidad capitalista. Que la responsabilidad consigo mismo nunca es una responsabilidad con el otro. Y lo afirma en la siguiente frase, la responsabilidad con el otro es una responsabilidad infinita. El encierro es casi como un fármaco que difícilmente, que fácilmente, perdón, nos está llevando al olvido del otro. Y en ese sentido, Derrida pensaba que el miedo a la muerte se está invirtiendo en el cometimiento de un asesinato sin periódico, que es la gran preocupación. Sobre esto quisiera señalar y terminar con una referencia a Merier. Hay un libro que en América Latina lo hemos conocido mucho, Philip Merier, que es el Frankenstein Pedagogo, un libro que ha sido traducido a muchos idiomas. Y este libro, un libro publicado a final de los años 90, lo que nos permite, lo que nos permite, de manera profunda, entender, no es, creo yo, el asunto de las tecnologías y todo lo que hace parte también de la narrativa, de la inteligencia artificial y la nueva subjetividad en los interfaces, sino que la gran tentación en el educar está en la destrucción de la alteridad. En el momento en que en el acto educativo no hay otros, no hay con quien compartir. El acto se convierte en un momento de dominación. Sobre lo segundo, que es la pedagogía de la interculturalidad es la pedagogía de los que merecen ser llorados. Judy Butler, en un libro que en los primeros días del mes de julio lo publicó en Barcelona y que se llama Sin miedo, Formas de resistencia a la violencia de hoy, se preguntaba las siguientes cosas. ¿Quién reconoce públicamente esas pérdidas que siguen siendo desconocidas y sin llorar? ¿Bajo qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? ¿De quién son las vidas consideradas llorosas en nuestros mundos? ¿Cuáles son esas vidas que si se pierden no serán una pérdida en absoluto? Es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorosas y otras, ¿no? Un libro sobre el cual hay una referencia en el país de Brasil, el del domingo pasado, y que habla sobre todo del feminicidio, es un libro que yo lo coloco en la interculturalidad también pensando en las otras, ¿no? Y sobre eso tengo que decir lo siguiente, es decir, la organización de este mundo es una organización de un mundo estructuralmente injusto que divide en dos grupos, los grupos de los que tienen derecho a una vida habitable y otras vidas que no son habitables. Pues bien, quienes fueron condenados a esas vidas no habitables no merecen ser llorados. y si no lloramos la vida de los no habitables es porque esas vidas nunca tuvieron derecho a vivir. Una vida habitable es lo que se esconde entonces en la interculturalidad, es una vida que se considera inútil, una vida que puede destruirse, desaparecer sin dejar rastros, sin dejar trazas. Esa es la vida, por ejemplo, de los indígenas, de los negros, de las mujeres, de los latinos, de los árabes, de los trans, de los venezolanos, de los cubanos que migran. Es una vida fuera de la vida, ¿no? Y es una vida completamente no llorosa. Sobre esto, y voy a detenerme en esta segunda parte y después con las preguntas hablaré de las otras dos trazas, termino citando a Simone Bale, nuestra filósofa extraordinaria, quien pensaba que si nosotros nos posicionamos en el mundo para salvar al mundo, es necesario seguir en la búsqueda apasionada de la verdad, en el asombro por la belleza, y reconociendo la vulnerabilidad en el sufrimiento del lado de los vencidos. Muchas gracias. No se te escucha, Ramiro, perdón. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Entonces, son mis audífonos que no funcionan bien. Muchas gracias, Freddy, y gracias, Victoria, por la alerta, ¿no? A Freddy, un agradecimiento, digamos, en el sentido de haber colocado algunos de los aspectos de este debate, ¿no? con un amplio acervo, yo diría, conceptual y también transdisciplinar, ¿no? Hablando a la vez de filosofía, de educación, de política, y creo que ese es el aliento de este espacio, ¿no? Para no quitarles tiempo a los panelistas, vamos a pasar a Ana Carrillo, a quien ya saludamos hace un momento. Ana es profesora de la Universidad de las Artes del Ecuador con sede en Guayaquil. Ana es artista, performer, y hizo sus estudios doctorales de antropología en la Universidad de Rovirá y Virgile. Ana tiene una experiencia reciente muy interesante en términos de cómo transformar el campo educativo, ¿no? Y esa transformación se logra a través de un vínculo con las comunidades que es muy interesante. Ana va a hablar en términos de la interculturalidad, la nación, la educación, se interesa en, digamos, lo que ella describe como mensajes micro y macro políticos de la transformación educativa y de la formación educativa, ¿no? Así es que, Ana, muchas gracias por acompañarnos, te dejamos los micrófonos. Buenas tardes con todos, con todos los que nos van a ver también cuando se reproduzca este video con los compañeros. primero quiero agradecer porque lo que yo voy a decir ahora es el resultado de un trabajo colectivo con algunos actores sociales que vienen desde la etnoeducación, desde los campos de la intelectualidad aproecuatoriana y también con vecinos de barrios con los que hemos trabajado y también los legados de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, el movimiento indígena, que han marcado un camino para pensar el horizonte educativo y la democracia también, ¿no? Siguiendo lo que decía Freddy, le cojo la aposta al hacer una crítica a la necropolítica, yo al revisar todo lo que revisé para contarles de esto examiné una frase de M&B que dice debemos ser capaces de estar frente al otro y reconocerlo como semejante para formular en conjunto un lenguaje nuevo que nos lance a un futuro donde la muerte del otro no sea parte del proceso social, ¿no? Y un poco ahí como base y como horizonte de la práctica educativa intercultural les voy a narrar unas experiencias vividas y teorizadas a partir de nuestra experiencia. Nosotros en la Universidad de las Artes nos propusimos trabajar en vinculación con la comunidad, con los pobladores afroecuatorianos de los barrios que se constituyeron en barrios marginalizados en ese gran proceso de urbanización y este proceso pretendía ser parte de una triada que alimente tanto la investigación como la vinculación y la docencia. Cuando lo propusimos en el camino y en la marcha nos encontramos muchísimas resistencias de parte de la misma academia por dentro y también algunos obstáculos metodológicos por ejemplo en este camino que íbamos trazando. Todas esas resistencias todas esas incomprensiones que tenían que ver con las miradas que tenemos con los programas de extensión universitario de vinculación nos hicieron mirar atentamente qué era el campo educativo o qué es ahora el campo educativo y sobre qué estamos caminando. Entonces claro hay que decir que la educación es un problema para los pueblos y las nacionalidades un problema que ha marcado por ejemplo el pensador afroecuatoriano Juan García Salazar un lugar del desencuentro un problema violento para las comunidades indígenas que han solucionado por ellas mismas y en contra del Estado los pensums educativos la pertinencia de la educación una educación que como señalaba se señala en un texto sobre Leonidas Proaño es una educación que nos lleva a olvidarnos de quienes somos olvidar nuestra historia desconocer de donde venimos y olvidar lo que sabemos una violencia epistémica que choca con los saberes y con las identidades y con las culturas sobre eso se construye el sueño de una pedagogía intercultural entonces tiene que enfrentar hacer frente a esos problemas ir más allá de ellos y acogerlos repensarse y superar entonces desde aquí hay que empezar por el principio una pedagogía intercultural es necesariamente crítica de todos sus legados entonces comenzamos a caminar de la mano de varios de varios intelectuales latinoamericanos y de varios sabedores conocedores de una historia y de un camino ya trazado para nosotros es importante ubicar entonces el campo educativo como un campo en disputa en disputa y que ha sido ganado por el sentido común colonialista de los procesos de mestizaje latinoamericanos pero que sigue en pelea constante por aquellos otros que no se sienten representados no se sienten incluidos y necesitan esa transformación ahora bien nosotros habíamos conceptualizado que esta transformación debe ser tal como lo señalan los pensadores y los intelectuales afro o tal como lo señala también Monseñor Leonidas Proaño y muchos otros significa una liberación del oprimido y del opresor como dice Fanon del blanco por su privilegio digamos y del negro por su color o sea hay que liberar también al opresor en ese sentido los trabajos interculturales necesitan contemplar la necesidad de liberación de estas dos partes para lograr un momento de articulación en donde podamos encontrarnos pero sobre todo a mí me parece importante pensar que esos procesos interculturales no pueden ser solo teóricos necesitan ser prácticos porque la práctica un poco como señalaba Freddy es en ese encuentro donde podemos anular la distancia y es en ese encuentro donde podemos mirar al otro como semejante y caminar hacia una empatía radical reconocernos en esos otros y en esos otros reconocer nuestra historia eso fue fundamental para nosotros para entender con los estudiantes cómo más nos vamos a ver cómo no podemos seguir teorizando más sino que en esa práctica podemos crear los efectivos momentos de encuentro saber en dónde nos reconocemos similares y cuáles son nuestras diferencias como poblaciones y hacernos cargo encargarnos de esas diferencias de algunas maneras lucila lema que es una profesora que también trabajaba en la universidad sabía decir que no puede haber interculturalidad sin igualdad y aquí si quiero llamar la atención de las maneras en las que el sistema educativo en general o el sistema político ha planificado una absorción de esta de las minorías étnicas y ha sido su manera de incluirlas borrándolas invisibilizando invisibilizando la diferencia a mí me parece terriblemente importante el hecho de que un trabajo intercultural sea contemplado en la posibilidad de articular esas diferencias y de no absorberlas más porque ese ya fue el proyecto del mestizaje tenemos que trazar un horizonte político diferente para hacer efectivas de esas prácticas y ese horizonte político se hace verdadero en el ser humano o sea tenemos que aceptar que nuestro el sistema en el que estamos trabajando no tiene nada de humanismo y tenemos que caminar hacia un humanismo verdadero que haga efectivas esas diferencias en ese sentido el proceso intercultural es un proceso completamente contrahegemónico porque está en contra de la hegemonía impuesta de una sociedad de una academia conservadora que repite unos ciertos contenidos y unas ciertas metodologías de trabajo tenemos que trabajar en la multidimensionalidad del ser en sí entonces al son de esta de estas experiencias prácticas digamos hemos podido trazar este camino en donde hay una hay como un énfasis en el conocimiento relacional entre todos ¿no? en el conocimiento también del otro y de y de yo mismo y del mí mismo por lo tanto estas experiencias prácticas nos pueden llegar a podemos entender en donde también estamos nosotros mismos atascados como proceso entonces teníamos unas experiencias fantásticas por ejemplo mis estudiantes nosotros queríamos hacer proyectos de teatro en barrios con condiciones materiales muy fregadas ¿no? pero al tratar de hacer eso nos dábamos cuenta que los niños no habían comido entonces ¿cómo reconstruyes ahí una práctica de interculturalidad? cuando no le preguntamos al otro qué es lo que él quiere escuchar las voces por ejemplo en el sistema de educación intercultural bilingüe del Ecuador es importantísimo escuchar las voces de lo que una educación pertinente quiere otro de los problemas que tiene la agenda intercultural en nuestro país es que se ha relegado a los indígenas y a los afroecuatorianos su propia agenda ¿no? se les ha dicho bueno ustedes dan ese cargo de la educación intercultural y entonces entran en conflicto con la academia porque la academia es incapaz de repensar su propio penso se está tan enquilosado somos tan incapaces de mirar tenemos un conocimiento tan eurocentrado que en el momento de transformar ese currículum nos es imposible y otra de las cosas importantes que a mí me parece un poco ya lo dije pero sí pensar que los proyectos interculturales han sido súper simbólicos entonces máximo se ha llegado al reconocimiento exotizado del otro dentro de de nuestros pensions pero es sintomático que las poblaciones afroecuatorianas e indígenas en el caso ecuatoriano no estén representados con personas de carne y hueso la tasa de inserción educativa de estas poblaciones es bastante baja tenemos una brecha gigante en cuanto a la población mestiza en estudiantes en profesores ni siquiera se han hecho los estudios entonces quiero ir cerrando un poco con las ideas que un pensador afroecuatoriano que trabajó con nosotros nos compartía él decía la interculturalidad es la ausencia es la preocupación por la ausencia del otro ¿qué tanto nos preocupamos por el otro ausente? ahí hay una primera traza de interculturalidad Joan Rappaport dice tiene un libro que se llama Utopías Interculturales a nosotros nos parece que la interculturalidad es una utopía que tenemos que caminar con pasos pequeños pero efectivos es necesaria una decisión política es necesaria una mirada crítica es necesario el compartir con el otro el propiciar la horizontalidad repensar toda la metodología porque los errores que ya hemos cometido históricamente ya se han cometido o sea la educación que tenemos es la heredera de esos propios errores entonces es necesario volver a pensar cambiar el centro como diría descentrarnos mirarnos ser pertinentes con la realidad histórica con la que estamos ahora con las demandas políticas de los otros y rompernos la cabeza para saber cómo puede ser efectiva esa agenda de educación intercultural entonces a mí me quedan más preguntas que respuestas pero les he dicho lo poco que he podido ir cosechando gracias muchísimas gracias a Ana Carrillo muy interesante el diálogo además con la participación de Freddy al inicio hay un tema de agenda fuerte yo quisiera tal vez pensando en las preguntas que se vendrán escucharte hablar un poco sobre el papel del arte en el campo educativo como hiciste mención a un proyecto que tenía algo que ver con el teatro como esa especificidad de la educación artística genera este debate político te dejo la inquietud para el final muchas gracias Ana ahora pasamos a nuestra tercera compañera panelista Andrea Forero Hurtado ya decíamos Andrea anima otro grupo de trabajo en Claxo que negocia que junta el tema del arte y de la política Andrea es comunicadora social periodista está haciendo un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata es además dramaturga escritora directora de teatro y luego tiene esta otra particularidad que es también muy decisiva y es que es gestora cultural es una de las animadoras de este proyecto Uniminuto y eso nos interesa nos interesa mucho así es que Andrea bienvenida muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te dejamos la palabra bueno muchas gracias a ustedes a Damian al GT de Artes Educación y Ciudadanía es un placer estar acá con ustedes es una invitación bien agradable porque es una invitación hablar de pedagogía e interculturalidad pero a partir de experiencias pedagógicas o por lo menos ese fue como el enfoque que yo le quise dar y lo que traigo para ustedes es justamente eso un poco como así como lo acabo de hacer Ana también traer un poco de esa práctica docente esa práctica de acompañamiento y ponerla aquí en cuestión para conversarla con todos ustedes lo primero que quiero decir es que la creación artística debería ser un asunto que va más allá de lo individual debería ser un tema que sea más manejado dentro de lo social y de lo cultural debería tener un papel mucho más importante en la creación colectiva en la medida en que socialmente se hablara más acerca del arte digamos que habrían más posibilidades de construcción de sociedad porque cuando hablamos de arte lo que estamos hablando es justamente de la espiritualidad de las sociedades de la subjetividad de las sociedades y eso implica pensar en comunidad estos son pues obviamente como lo decía Ana son temas que no son tan interesantes para un modelo ¿cierto? como para un modelo neoliberal con el que estamos que es un modelo de dominación política más allá que incluso un modelo económico como se ha querido presentar muchas veces ¿cierto? entonces cuando nosotros hablamos de arte cuando hablamos de educación en sí lo que estamos haciendo es cuestionar cuestionando las formas que han sido socialmente instituidas porque el arte y la educación los dos nos dan la oportunidad de pensar de otras maneras nos permiten generar unas capacidades de diálogo unas capacidades de pensar en el otro y de comprender fenómenos que a veces nos tocan y que incluso nos pueden llegar a descolocar a desubitar por ejemplo el fenómeno el fenómeno de la interculturalidad entonces digamos que el trabajar en arte educar en arte es en sí una acción emancipadora es eminentemente política ¿por qué es política? porque busca incidir en los procesos sociales en los procesos de construcción de ciudadanía en la perspectiva de los derechos humanos porque busca articular intereses y necesidades para eso que llamamos acá el buen vivir ¿cierto? en mi caso en particular hay digamos que como esa ecuación de artes educación ciudadanía se suma un tercer factor un cuarto factor que sería el factor de la comunicación yo soy comunicadora social como tú lo decías Ramiro y pues entonces digamos que lo que implica la comunicación en este campo es pensarla primero como una disciplina dentro del marco de las ciencias sociales entenderla no solamente desde el punto de vista de los medios y de los mensajes sino entenderla como un aspecto íntimo en la condición de los seres humanos y el relacionamiento con los demás la comunicación permite crear formas de ver formas de entender el mundo formas de mirar el mundo de maneras compartidas la comunicación reconfigura la cultura que la contiene así que la vida cotidiana es el lugar de la comunicación y qué es la interculturalidad sino eso la interculturalidad es justamente ese diálogo ese diálogo ese encuentro entre culturas a partir del reconocimiento mutuo entonces cuando nosotros vemos la comunicación desde este punto de vista lo que estamos haciendo es situar al sujeto en el centro superar la perspectiva de lo tecnológico y más bien complejizar la mirada entender la mirada desde los significados desde los sentidos desde las relaciones y más digamos que se pone todo mucho más rico cuando colocamos o cuando miramos el arte desde ese mismo concepto de comunicación porque cuando vemos el arte desde ese concepto de comunicación lo estamos situando en el ámbito simbólico de la cultura desde la transdisciplinaridad ahora en Colombia como en casi todos nuestros países latinoamericanos las artes y las humanidades realmente tienden a desaparecer de los programas académicos el pretexto es pues que que se necesita enseñar hacer fortalecer las competencias prácticas que requiere el mercado y lo que se está haciendo es desconociendo que la forma de enfrentar esos desafíos del mercado y de la sociedad tienen que ver con la transformación del pensamiento y tienen que ver con ese pensamiento crítico y autocrítico entonces aquí en Colombia pues estamos hasta ahora comprendiendo que las artes pueden ser una forma específica de producción de conocimiento y que esta es una forma específica de producción conocimiento transdisciplinar e intercultural en las universidades normalmente por ejemplo cuando se habla del teatro o de las artes se habla dentro de los programas de extensión universitaria un poco en la lógica que también Ana decía en algún momento y se habla como si fueran formas de ocio productivo pero no se entiende que son parte importante de la formación integral de las personas independientemente de la carrera que sean entonces cuando hablamos de educación en artes estamos colocando una cantidad de factores en tensión otro factor que ponemos en tensión es el factor del cuerpo el cuerpo en la educación el cuerpo que se ha dejado siempre de lado ¿cierto? entonces es como si la mente y el cuerpo fueran dos cosas inversas como que la racionalidad es la que prevalece y la emocionalidad pues es un accesorio innecesario incluso es vergonzante ¿cierto? a veces reír o llorar en una instancia académica como que no cabe no hay espacio para eso ¿cierto? y eso tiene que ver pues con estos imaginarios de la cultura occidental que nos presentan esa dicotomía de mente y cuerpo el ser piensa con la mente pero se mueve con el cuerpo y el cuerpo es simplemente un contenedor del pensamiento un contenedor de la mente entonces pues se valora más el desarrollo de lo cognitivo sobre lo corporal desconociendo incluso pues que los conocimientos más complejos se han dado a partir de patrones corporales así que traer el cuerpo a la academia es también otro acto de resistencia sacarlo de la acción verbal eso permite otras acciones simbólicas y sobre todo permite reconocer el potencial de lo sensible entonces en general hablar de arte de educación de ciudadanía eso que nosotros estamos haciendo de todas maneras tiene que ver que digamos que tiene que hacer que se repiense que es la universidad como institución tradicional ¿cierto? entendiendo que el arte pone al límite las disciplinas que las deconstruye que deconstruye las formas tradicionales y que complejiza la cultura entonces como teniendo en cuenta todos estos preceptos que les acabo de contar les voy a contar en el tiempo que me quede tal vez un par de experiencias de educación formal y de educación popular con las que he tenido como algunos tipos de acercamientos pues creo que son dos experiencias que pueden ser nombradas en este espacio pues por porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando una es un semillero un semillero que yo coordino en la universidad en la que yo trabajo un inmuto es el laboratorio de investigación y creación en teatro y comunicación y está por el otro lado algunos acercamientos que he podido hacer a través de la investigación a procesos de formación que se desarrollan en las comunidades específicamente con grupos de teatro comunitario en Colombia entonces del laboratorio pues debo decirles es que aunque en las universidades colombianas no se suele incluir explícitamente el arte a no ser de que sean carreras pues que son del área artística y además que a pesar de que hay una obvia relación entre arte y comunicación dentro de los estudios de comunicación el arte no es protagonista en Uniminuto la institución en la que yo estoy pues tuvieron a bien respaldar la propuesta de la creación de este colectivo y entonces pues realmente yo vengo desde 2013 trabajando en este laboratorio es el laboratorio de investigación y creación en arte en teatro y comunicación es un espacio conformado por comunicadores sociales comunicadores gráficos comunicadores audiovisuales que están estudiando su carrera con ellos lo que hemos trabajado me gustó muchísimo que Ana estuviera antes que mi intervención porque estamos como muy coordinadas y cosas y justamente una de las cosas en las que hemos trabajado Ana es en eso en la posibilidad de comprender por parte de los estudiantes la necesidad de implicarse en los escenarios y que entiendan que esa implicación genera un modo de conocimiento y ese modo de conocimiento permite dos cosas que son en las que trabaja el semillero por un lado generar unas dramaturgias con las personas que hacen parte de los territorios y por el otro lado cuando son procesos de investigación pues es poner en juego poner en diálogo las concepciones que traen los estudiantes con las que trae ese otro y esto es un proceso de interculturalidad cuando se hace ese ejercicio de implicarse lo que se está haciendo es construyendo ciudadanía porque se están cimentando unas posiciones de poder simbólico y de poder político hacia sí mismo y con aquellos sujetos a los que nos acercamos en el laboratorio entonces el reto es construir nuevo conocimiento a partir de abrir el diálogo con esas concepciones de los unos y de los otros entonces si ustedes se dan cuenta este ejercicio que se hace con este laboratorio tiene que ver con enseñar teatro pero también con enseñar desde el teatro esto es un trabajo continuo es riguroso pero también es un trabajo divertido también es un trabajo constructivo y ante todo es un ejercicio de resistencia a esos modelos de educación tradicional y es un ejercicio que está buscando la coherencia con ese concepto de comunicación que les nombraba al principio es constructivo porque brinda la posibilidad de la confianza la confianza a sí mismo y hacia el otro esa confianza que se ha desmoronado en este en este proyecto en estos proyectos de país que se nos han mostrado ¿sí? y es divertido porque permite que los estudiantes que muchas veces asumen los tienen que asumir unos roles ya de padres de familia son los que llevan el sustento a sus hogares etcétera puedan desligarse un poco de ese rol que se les ha puesto aún siendo tan jóvenes y puedan reencontrarse con el juego y el juego ya lo habían olvidado en muchas ocasiones esto permite pues espacios de libertad espacios de descubrir nuevamente su emocionalidad esto tiene que ver con hacer un pare a la vida cotidiana pensar tomar aire y volver otra de las cosas que se dan en este ejercicio yo supongo que ya me queda poco tiempo pero voy a toda porque quiero contarles la experiencia es la posibilidad de la pregunta cuando hacemos este laboratorio no hay una respuesta correcta no se espera que los estudiantes respondan correctamente se espera que pregunten y que le pregunten al otro y que se pregunten a sí mismo no importa que no haya una respuesta o que la respuesta que haya no sea una respuesta lógica entonces este espacio este es un espacio en el que no es necesario pensar tampoco no es necesario pensar porque se puede dar el ejercicio de actuar actuar sin temor exponerse entendiendo que es un espacio seguro entonces fíjense que esta experiencia que yo les cuento la cuento con mucho cariño la verdad es una de las pocas veces que he podido reflexionar sobre este ejercicio porque a veces uno se lleva se va en el día a día haciendo las cosas haciendo las cosas y cuando Damián me hace la invitación yo digo bueno que chévere pensar parar un momento eso que estaba hablando parar y pensar el laboratorio lo que hace es voltear patas arriba a la educación tradicional aquí el proceso es más importante que el producto la pregunta es más importante que la respuesta la emoción es más importante que la razón la acción es más importante que el pensamiento el individuo es más importante que el formato la emoción es más importante que la racionalidad la confianza es más importante que la competencia y si nos referimos a lo que tiene que ver con investigación la comunidad es más importante que los hallazgos de la investigación entonces es una especie de desorden ordenado donde la profesora también se renta donde también la profesora se descoloca donde la profesora se desubica donde tiene que aprender a perder el control y tiene que mostrarse humanamente como es ¿sí? Ramiro esa es la primera experiencia que yo quería compartir no sé si cómo vamos de tiempo tú me dirás si alcanzo a hablar otro poquito de lo segundo de lo que quisiera hablar no sé Victoria ¿cómo estamos con el tiempo? tienes dos minutitos de tu tiempo de tus 15 así que dale listo listo muy bien entonces pues básicamente lo que quiero decir es que en este tipo de experiencias se pone en juego pues esa construcción de ciudadanía hay un hay una autora ¿cierto? hay una autora que nos dice que son tres los factores que permiten la salud de de la perfecta expresión voy a mirar acá porque se me fue en este momento el nombre ya lo voy a buscar Nussbaum Nussbaum habla de que hay tres factores que permiten la salud de las democracias ¿sí? y habla que el primer factor es el pensamiento crítico el segundo es la capacidad para ser ciudadanos del mundo en el sentido en que intentamos que los problemas son 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 globales digamos que tenemos que dejarnos de ver a nosotros mismos y empezar a vernos como sociedad y el tercero que para mí es el más importante es la capacidad para imaginar y para imaginar al otro con compasión entender que el prójimo tiene unas dificultades y que esas dificultades no son su culpa y que mientras se cultive la imaginación el horizonte de la comprensión va a ser mayor pues gracias y quedo atenta a las preguntas muchísimas gracias Andrea hemos avanzado creo que muy bien con el tiempo ¿verdad Victoria? vamos esto nos va a dejar sí bien ¿no? sí perfecto muy bien esto nos va a dejar espacio para para dialogar con los casi doscientos participantes que se han dado cita esta vez en este en este grupo de trabajo de muchas partes de América Latina y creo que de fuera de América Latina también les quiero recordar a esos participantes nuestro interés y deseo por por escucharles hay una sección de preguntas y respuestas hay algunas ya que se han que se han formulado sería prudente si desean colocar sus comentarios y sus preguntas para que los panelistas las vayan descubriendo los vayan descubriendo gracias Andrea muy interesante el acercamiento es otra es otra fase del del problema de la cuestión y creo que lo que se va armando es un es un caos desordenado que tú mencionabas y ese caos es precisamente muy significativo en nuestro caso como decía Ana estamos en la obligación de de transformar esto de transformar el sistema de educación y las herramientas no lo decía Ana pero lo voy a decir yo me parece que algunas de ellas están en las capacidades en las posibilidades que nos ofrece el campo de las artes vamos a pasar a nuestra última panelista Yamila Volnovich es licenciada en artes por la UBA tiene un magíster en sociología de la cultura por la universidad nacional San Martín es profesora en la una de algunas cátedras quiero mencionar la de estética cinematográfica en la universidad del cine por ejemplo Yamila es investigadora y se desempeña en la una como secretaria académica de la universidad nacional de las artes Yamila muchísimas gracias por haber aceptado también tuve esta invitación del grupo de trabajo te escuchamos con mucha atención hola bueno muchas gracias a todos y a todas yo estoy muy contenta de haber aceptado y de participar del grupo de trabajo y la oportunidad además para encontrarme con algunos colegas que ya conocía como Freddy como Ramiro y conocer a otras colegas que aún no conocía y me resulta muy interesante y muy estimulante además en la diversidad de las regiones y de los territorios en los que estamos poder pensar conjuntamente estas cosas en estas circunstancias mi presentación en realidad en lo que quería pensar en conjunto con ustedes es la sorpresa y el estado de novedad y de expectación digamos que con el cual enfrentamos en este momento ante la situación de la pandemia algunos temas o algunos problemas que venimos trabajando a lo largo de nuestras prácticas docentes de nuestras prácticas de gestión académica en el ámbito de la investigación fundamentalmente hay dos tres temas que me resultan interesantes de poder reflexionarlos a la luz de estas nuevas circunstancias de la circunstancia tremenda terrible y dolorosa de la pandemia que tiene que ver por un lado con la relación entre arte y política es decir es el motivo importante del tema de la convocatoria de hoy por otro lado también la dimensión política de la técnica pensamos a lo largo de varios proyectos de investigación la técnica entendida como una relación social la dimensión social de la técnica no solo como un instrumento y por otro lado como estos dos aspectos o estos dos ejes o problemas se articulan en la práctica de la enseñanza de la enseñanza de las artes de la teoría de la estética de las artes como disciplinas artísticas y también de la gestión universitaria en el contexto de la universidad nacional de las artes como secretaria académica de la universidad nacional de las artes la verdad nos ha tocado un momento muy muy complejo en el que hemos tenido que tomar en conjunto con todo el equipo de gestión un montón de decisiones pero también en el que nos sirvió para poder repensar pensar y problematizar un montón de cuestiones que por ahí estaban como más naturalizadas en relación al primer punto solamente recordar nuestra perspectiva respecto de la relación entre arte y política y desterrar estas falsas evidencias que piensan el arte en relación con la política desde el punto de vista temático nosotros pensamos que el arte no tiene que ver con la política en el sentido en que transmite sentimientos o mensajes o cierto orden del mundo el arte no transmite nada para decirlo en términos de Deleuze tampoco el arte es político porque representa conflictos sociales identidades de grupos políticos tampoco es político porque implica una transformación social bajo la forma de una toma de conciencia a través del arte nosotros nuestra perspectiva de pensar la relación entre arte y política tiene que ver más con esta dimensión que propone Rancière de pensar la relación entre el arte y la política como formas de una forma de pensamiento sensible que permite componer con el espacio y el tiempo la idea del arte como estesis como pensamiento de lo sensible y la posibilidad de componer y recomponer con el espacio y el tiempo son formas de habitar el espacio y de configurar el tiempo y justamente creo que esta forma de habitar el espacio y de configurar el tiempo fueron las que con la experiencia de la pandemia del COVID-19 se vieron brutalmente transformadas desajustadas también para retomar la metáfora de Freddy de Hamlet del time is out of joint es decir está fuera de quicio el espacio y el tiempo pero también y un elemento creo que es interesante para poder pensar hoy el cuerpo cuál es el lugar del cuerpo y eso coincido con Andrea con Ana con todas las experiencias vinculadas además a una dimensión performática una dimensión teatral del movimiento del cuerpo en este contexto en este contexto muy particular a mí lo que me interesaría soslayar así como dejar un poco como pregunta es una cierta paradoja una cierta tensión entre la novedad y la no novedad es decir qué aspectos tan novedosos tan radicales tan inesperados aparecen en este contexto de la pandemia en la que pareciera que nos levantamos en un mundo y que es completa en un mundo posnuclear apocalíptico de ciencia ficción y casi no recordamos cómo era el mundo antes de la pandemia y al mismo tiempo que muchas de las cosas que estamos percibiendo hoy a raíz de esta situación no son nuevas es decir en realidad son una forma de visibilidad de de hacer visible de exponer de un modo en primer plano algunos aspectos que ya estaban en nuestras formas de relaciones sociales capitalistas globales hasta el punto creo que es una de las cosas que la pandemia expuso el grado de globalización y de totalización de los procesos socioeconómicos de dominación del capitalismo en este contexto entonces volviendo a la cuestión del cuerpo y del espacio y del tiempo quisiera pensar en ese punto bueno qué pasa con el cuerpo en la pandemia qué paradoja la del cuerpo este cuerpo que aparece en algún sentido susceptible de ser digamos susceptible de estar enfermo un cuerpo absolutamente vulnerable un cuerpo que en algún punto es un cuerpo que debemos proteger es un cuerpo que aparece en primer plano es decir en ningún momento se puso tan en primer plano la cuestión del cuerpo como también la idea de la vulnerabilidad del cuerpo de un cuerpo casi sin distinción el hecho de que tengamos un cuerpo o peor digamos mejor de que seamos un cuerpo nos hace susceptible de estar enfermos de contagiarnos de morir en soledad ya casi pareciera que no hay una distinción ni de sexo ni de raza ni de clase es decir que esas distinciones frente a la presencia implacable del virus homogenizan esta presencia del cuerpo en tanto cuerpo de un cuerpo que es solo un cuerpo que es susceptible de ser digamos de ser contagiado de ser de ser vulnerado absolutamente insignificante en algún punto frente a la a la preeminencia del virus pero al mismo tiempo este cuerpo que aparece en primer plano nosotros lo tenemos que proteger y para protegerlo aparece esta idea del confinamiento ¿no? entonces para poder proteger a ese cuerpo que es susceptible de estar enfermo nosotros debemos confinarlo debemos aislarlo detenerlo casi convertirlo en un no cuerpo ¿no? porque lo propio del cuerpo en el espacio tiene que ver con la posibilidad de circulación del encuentro con otros cuerpos mientras que esta preeminencia o este primer plano que asume el cuerpo aparece paradójicamente puesto al servicio de un no cuerpo ¿no? de poder de convertir la materialidad del cuerpo en un aspecto silencioso quieto solitario insensible ¿no? como si negáramos la peculiaridad del cuerpo su movimiento su capacidad de ocupar el espacio y de interactuar con otros cuerpos de crear un ambiente es una condición más singular digamos que anulamos la condición más singular del cuerpo para proteger al cuerpo y en ese punto lo que parece que ha ganado la batalla ¿no? en esa tensión entre la presencialidad de los cuerpos en el espacio y la virtualidad de la imagen y de las plataformas y redes de comunicación es la imagen ¿no? la imagen virtual ganó la batalla y sustituyó esos vínculos materiales por estos vínculos inmateriales a través de las pantallas los entornos virtuales ya no vamos a clases ya no nos tocamos ya nos encontramos de todos modos muy satisfactorios pero nos encontramos a partir de esta inmaterialidad y de esta falta de espesor ¿no? que tienen estos cuadraditos de la plataforma Zoom y que ya se ha vuelto una actividad casi cotidiana para nosotros ¿no? y al mismo tiempo entonces que ese espacio ha sido de la presencialidad ha sido en algún punto sustraído de nuestra habitualidad de nuestra relación social no solamente aparece el privilegio de la imagen de esa imagen virtual de esa imagen aparentemente inmaterial sino también del tiempo ¿no? de esta manera de que disponemos ahora de tiempo la presencia del tiempo se ha vuelto de todos modos también un tiempo absolutamente dislocado respecto de nuestro de nuestra manera anterior paradójicamente anterior de habitar el tiempo porque es un tiempo continuo todos tenemos esa experiencia ¿no? de esa continuidad de un tiempo infinito un tiempo en que ya no está marcado por los días por las horas por la noche por las actividades por los espacios sino que el tiempo es el tiempo infinito de la comunicación el tiempo infinito del estar hiperconectados hiperconectados por todas las redes de comunicación en la que nos convertimos nuestros cuerpos cansados nuestros cuerpos fatigados nuestros cuerpos inmovilizados se vuelven como una interfase más de esas de esa preeminencia de esa potencia de comunicación y de creación de datos ¿no? de esos números a los que hacía referencia también Freddy al principio de esos números como Big Data ¿no? esa capacidad de producir información y producir datos a través de unos cuerpos hiperconectados en un espacio infinito perdón en un tiempo infinito y en un espacio absolutamente reducido ¿no? en un espacio de confinamiento ahora bien así planteados así muy rápidamente en función de este pensamiento que al cual digamos de estas ideas que estamos pensando en relación con estos contextos aparece planteados como una oposición ¿no? como la oposición entre la presencialidad del cuerpo y la virtualidad de las imágenes mientras que lo que creo que es más interesante pensar también pensar desde el punto de vista de las artes es cómo se implican mutuamente es decir no se trata de oponer la presencialidad de los cuerpos a la virtualidad de las imágenes o la materialidad del espacio de la aquí y ahora del espacio y del encuentro a la técnica a la virtualidad de la comunicación sino de pensar la implicación mutua la implicación entre por un lado esa virtualidad y la presencialidad ¿no? entre cuerpo e imagen entre la posibilidad que tiene la imagen de crear un cuerpo la posibilidad que tiene además los dispositivos y las técnicas de comunicación de configurar un cuerpo y este es un problema o un tema que si bien ahora como decía recién me parece que se presenta con una virulencia y con una radicalidad y con una claridad además inusitadas es cierto que las artes lo vienen pensando ya es decir las artes están trabajando hay como dos tendencias uno puede decir como dos tendencias muy importantes entre por un lado la tendencia performática de la acción ¿no? de los límites entre la acción y la representación en la presencia de aquí y ahora de los cuerpos en el espacio y por otro lado la tendencia a el desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación y virtualización atravesando nuestra propia experiencia entonces en ese punto yo pensaba cuando pensaba quería digamos compartir con ustedes cuando pensé en esta conversación una imagen que me parece que aglutinaba esa pérdida de los límites o esa manera problemática de pensar estas relaciones que es lo comparto comparto acá la imagen ¿no? que es una imagen que se produce en el 2017 el pañuelazo que es la respuesta a el intento del gobierno de Macri de sacar una ley que era el 2x1 que implicaba que los genocidas de la dictadura militar podían salir libres y se les computaban las penas que el tiempo que ya habían pasado en la cárcel ¿no? entonces frente a esa situación hubo una movilización absolutamente multitudinaria más de 500.000 personas en la Plaza de Mayo y en un momento todos levantan los pañuelos blancos que son por supuesto el emblema ¿no? de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo de los organismos de derechos humanos pero a mí lo que me parecía como interesantísimo de esta imagen que aglutina esta problemática es que la imagen pone en tensión todas estas dicotomías que nosotros digamos con las que nosotros hegemónicamente digamos pensamos las relaciones entre arte y política y entre presencia cuerpo y técnica porque por un lado es una acción es una acción política ¿no? es una acción política en el sentido que implica una transformación una puesta del cuerpo la ocupación del espacio público y además justamente una acción que tiene un efecto político concreto una práctica no es una representación no es una ficción es una praxis ¿no? es decir ahí ya aparece una primera tensión o una primera pérdida de los límites entre práctica política y representación artística ¿no? pero al mismo tiempo es una performance uno puede decir esto es una performance es una representación es el conjunto y la composición de una serie de individuos que acordaron y pusieron en juego una imagen un gesto una acción una acción en el sentido dramático de la acción pero además hay otro elemento que me parece interesante y es que esta imagen se hizo para ser capturada por una imagen de un dron es decir esta representación esta performance esta instalación pública solo puede ser vista por una imagen inhumana es decir no hay ningún humano que pueda tener desde la dimensión espacio-temporal de la percepción sensible esta imagen ¿no? sino que esta imagen es una imagen técnica es una imagen producida por un punto de vista de un dron que además lo importante es que fue pensada para replicarse y para inundar las redes sociales y convertirse en una imagen viral entonces dejó de compartir dejé de compartir ¿no? sí entonces esta imagen me parecía interesante en ese sentido en el sentido de que ponía digamos de que ponía en tensión de que planteaba un problema no se trata de oponer el cuerpo la presencia de los cuerpos a la inmaterialidad de las imágenes sino de pensar la mutua implicación entre ambas el problema que esto suscita y en ese punto creo que las artes justamente a partir de este ejemplo como este como hay muchísimos millones ¿no? las artes tienen una peculiaridad una ventaja comparativa una ventaja comparativa para pensar estos problemas porque además para las artes el problema de la técnica y de los medios de las herramientas de los instrumentos no se pueden pensar como un medio para una transmisión de un contenido sino que la técnica es justamente el modo en que se modalizan las representaciones ¿no? la técnica es para las prácticas artísticas el modo de ser del arte y esas técnicas esos dispositivos crean tanto los sujetos como los objetos como las relaciones ¿no? entre el hombre la mujer y el mundo esa dimensión de los vínculos que aparecen reflexionadas en la técnica en la técnica artística nosotros nos encontramos entonces en ese punto de vista quiero digamos ir directamente a este punto es decir nos encontramos en este sentido frente a la situación de plantear cómo continuar educando ¿no? es decir frente a todo este contexto a partir de estos ejes que muy someramente planteo en todo caso después lo podemos seguir discutiendo es decir la relación entre arte y política la implicación entre cuerpo y materialidad de la imagen virtual comunicación y el lugar preeminente de la técnica como relación social ¿no? de la técnica no como un instrumento una mediación para la transmisión de ciertos contenidos un poco lo que decía Andrea cuando se refería a esta idea de la educación que piensa racionalmente ¿no? y que piensa racionalmente en términos de voy a comunicar transmitir o ofrecer un saber y donde las prácticas y las tecnologías y los dispositivos en los que se pone en juego ese saber son como secundarios lo que importa es cómo cuáles son los saberes que se transmiten ¿no? las modalidades por los cuales se transmiten esos saberes por eso nosotros nos enfrentamos en este contexto frente a algo que nunca habíamos pensado es decir estábamos completamente sorprendidos completamente anonadados como institución la Universidad Nacional de las Artes nunca se planteó la posibilidad de pensar una educación a distancia con lo que implica la educación a distancia con el desarrollo que tiene la educación a distancia como un nicho de mercado ¿no? como lo que implica la educación a distancia como esta idea de decir bueno una rápida transmisión de contenidos a diferentes lugares que puedan ser consumidos de una manera significativa por un conjunto de público que pueden ser estudiantes clientes lo que sea ¿no? entonces nosotros nunca nos habíamos planteado la necesidad de la educación a distancia porque iba como en contra de la manera de pensar la educación artística y además nos encontramos en este contexto con que la educación a distancia y todo el desarrollo que existe en relación a la educación a distancia y la educación con medios con tecnologías virtuales de comunicación no tienen la menor idea de lo que pasa con la práctica artística y entonces estamos de nuevo como a foja cero ¿no? es decir es como si en el contexto del sistema universitario en el contexto de la educación pública en el contexto de nuevo del gran trabajo de legitimación y jerarquización que se había hecho en relación con la educación artística volvemos a hacer algo que no encaja no podemos reconvertirnos no podemos encajar no podemos continuar educando como hacen las otras universidades ¿no? yo creo que en un sentido celebro la desde el punto de vista político ¿no? desde el punto de vista de la gestión política yo celebro todo el proyecto que fue la continuidad educativa en la Argentina ¿no? fue un proyecto importante porque además fue un proyecto de pensar la continuidad frente a la discontinuidad ¿no? frente a una situación que nos ponía que producía una discontinuidad radical una suspensión un desanclaje brutal de todas las relaciones y de todas las posibilidades de de vínculos comunitarios la digamos la propuesta de la continuidad educativa fue decir bueno hacer un enorme esfuerzo para instalar de nuevo o para seguir pensando lazos comunitarios relaciones sociales incluso en este contexto con la dificultad de este contexto pero nosotros no podíamos y en un punto digamos podemos en algunos aspectos en los aspectos que tienen que ver con las materias quizás más teóricas pero claramente en relación con la la praxis artística la enseñanza de las de las artes performáticas de los laboratorios de artes visuales es decir una serie de de procesos concretos que se llevaban a cabo en las aulas se vieron interrumpidos y esa interrupción fue a la vez como digamos fue a la vez algo bueno y algo malo es decir algo malo porque bueno porque formaba parte por supuesto de esta interrupción producida por la pandemia pero a la vez nos permitió ponernos a pensar es decir no había manera de hacer otra cosa y entonces era necesario reflexionar pensar suspender la acción suspender la continuidad ¿no? y empezar a generar desde un punto de vista que yo creo que va a ser absolutamente novedoso para nosotros mismos como actores dentro de la comunidad educativa y como actores dentro del ámbito del campo cultural y artístico pensar qué puso de manifiesto en términos de la presencialidad de la corporalidad de la dimensión de este cuerpo que está siendo creado por las nuevas tecnologías de la comunicación que no es de la pandemia sino que ya venía siendo creado ya venía generándose hay un libro que a mí me parecía me parece interesante perdón perdón no quiero interrumpir pero estamos ahí con el tiempo vale por favor disculpa no 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 hay problema ya terminé un libro de Jonathan Crerick que se llama 24-7 ¿no? y que se refiere justamente a cómo una de las dimensiones propias del capitalismo actual tiene que ver con la posibilidad de crear un cuerpo que esté conectado 24 horas los 7 días de la semana y que ese cuerpo es un cuerpo cansado es un cuerpo agotado es un cuerpo exhausto como estamos nosotros hiperconectados en este contexto pero como lo estábamos antes entonces a mí solamente para cerrar lo que me parece interesante pensar es no plantear esta dicotomía entre presencialidad y virtualidad sino pensar de qué manera ya la virtualidad estaba en las formas de la presencialidad y la presencialidad es creada a partir de estas estrategias de virtualidad de nuestras prácticas y cómo las artes las prácticas artísticas y la enseñanza de las artes nos permite pensar críticamente esta situación muchas gracias Muchísimas gracias Yamila con esto culminamos la primera parte tenemos harta materia para para conversar les recuerdo que este es el segundo conversatorio que organiza el grupo de trabajo les invito a visitar en la página de CLACSO la descripción de este grupo de trabajo sus líneas de acción que están todas referidas en alguna medida en las participaciones de cada una de las personas que nos han acompañado hoy aquí le dejo a Victoria la palabra ella nos va a llevar hasta el desenlace gracias gracias Ramiro pero no me dije sola muy bien bueno gracias a todos y todas por la participación cada una de las exposiciones hay muchas preguntas dialogaron mucho la verdad entre ustedes vieron esa articulación creo que estuvo bien nuestra decisión del orden que les propusimos para exponer y bueno hay muchas preguntas yo las fui anotando voy a tratar de mencionar algunas específicas y sintetizar las que son más comunes hay algunas preguntas específicas para Freddy desde el nombre del autor autora que trata lo muerte del luto dice me imagino que se refería al libro que mencionaste al principio te piden también si podés volver a mencionar la idea de encierro como fármaco y de asesinato sin periódico también la cuestión de cómo y en qué momento el sistema cultural preguntan se separa del sistema económico y político para devenir en sí mismo como sistema cultural y bueno eso sería por un lado por otro lado hay muchas preguntas que están ya combinadas para las distintas intervenciones y muy vinculadas al arte a las artes y qué formas de acción y actividades se pueden realizar a partir a partir del arte prácticas concretas cómo se puede por ejemplo favorecer ese ambiente de confianza en sí mismo y con los participantes que señalaba Andrea también hay preocupaciones más generales acerca del lugar tradicional de las artes en el sistema educativo y en las escuelas es decir cómo se puede romper o superar esa percepción del arte como una materia de relleno o que está solo para la celebración de eventos o efemérides en las escuelas cómo se puede enseñar arte dice una pregunta si lo que se busca es adaptar personas en los sistemas educativos actuales una pregunta que viene de Brasil qué retos hay en la relación entre arte y currículum considerando la interculturalidad y la praxis en contextos concretos y complejizando esta situación más en el contexto actual de pandemia y aislamiento bueno después hay muchas cuestiones vinculadas a esto cómo se puede trabajar desde el arte con el arte y la educación en pandemia qué acciones procesos se pueden iniciar y propiciar cómo se puede pensar el arte como un ejercicio político post-humanista más allá del cuerpo esta pregunta así bien puntual del cuerpo y una pregunta así muy amplia que me parece que puede ser no sé interesante quizás que atraviese esta parte esta nueva charla por parte de ustedes cómo se piensa el arte en el futuro pedagógico es bien amplia pero bueno quizás puede retomarse algunas cuestiones pueden retomar algunas cuestiones a partir de su propia investigaciones y trayectorias Ramiro si no me equivoco la idea es darle cinco minutos ahora a cada uno de nuestros panelistas sí tenemos el tiempo justo para esos cinco minutos procuremos ser justos con ese tiempo para que podamos salir para organizarnos podríamos tomar el mismo orden de las exposiciones me parece muy bien podría ser entonces Freddy el micrófono bien yo quisiera hacer algunas aseveraciones que seguramente van a dejar más más preguntas que respuestas voy a intentar responder a las tres a las tres preguntas que me hicieron directas pero quisiera comenzar haciendo unas o sea por qué yo yo todavía no entiendo no 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 capto por qué por qué no hemos podido hacer en este tiempo las preguntas fundamentales en los que estamos en la educación qué quiero decir o sea desde que inició la pandemia la discusión sobre las tecnologías sobre la continuidad cómo garantizar que profesores por ejemplo ahora lo que tú dices Yamila el arte no estuvo la educación artística no estaba en las cuentas del arte ¿por qué? es un es un tema de olvido es un asunto de de que cuando se diseñó todo esto no no invitaron a los artistas porque no no están los indígenas no estuvieron los la gente con diversidades especiales no estuvieron no estuvo la gente que que es la gran mayoría de nuestros países que no tiene acceso a las tecnologías ¿por qué no estaban? es un tema de que se les escapó y esto me lleva a qué preguntas es decir yo normalmente siempre pienso que he visto que nosotros nos mantenemos en una línea de discutir instrumentos no de entrar a las preguntas fundamentales a las a las de los indígenas a las a las preguntas de de la de la gente negra por ejemplo que dice vamos a revisar la historia ¿no? vamos a ver qué está pasando con la naturaleza ¿no? vamos a discutir eso ¿no? esas preguntas no las hacemos no las no las hacemos en las universidades perdona que lo diga así no no están ocurriendo ¿no? estamos con el agua y el jabón todavía con el estado nación que sabemos que es un estado fruto también del capitalismo industrial eso es entre comillas el fármaco también es lo que nos salvó y lo que nos está matando también ¿no? esa primera afirmación quisiera hacer que es un poco tiene que ver un poco con lo del futuro pedagógico quizás ¿por qué uso la palabra fármaco? la palabra fármaco es una palabra que viene de Platón uno de los diálogos de Platón y que tiene que ver con lo que Yamila decía la técnica ¿no? lo que nosotros vamos construyendo dentro de la humanidad ¿no? y que tiene un sentido de remedio de curación lo que hacemos la técnica como lo que media entre el ser humano y la naturaleza ¿no? lo que es esto la computadora lo que fue la rueda lo que fue la locomotora pero lo que son una cantidad de objetos de usos ¿no? que nos permiten sentirnos bien sentir que estamos bien ¿no? es como podemos sentirnos bien si no tenemos un celular pues para muchos de nosotros porque el capitalismo no es un problema solo de destrucción de la naturaleza es de construcción de subjetividades o sea cuando colocamos el tema del cuerpo me parece extraordinario que lo hayan puesto las colegas el cuerpo es una construcción subjetiva donde tiene que ver mucho el desarrollo del capitalismo y eso lo hace impresionantemente fuerte en el desastre ¿no? entonces por eso yo digo yo pienso el farmacón y aquí uso una expresión de Bernard Stigler el filósofo francés amigo de Ramiro dice cuando tú conviertes el confinamiento como lo que te salva también lo conviertes como lo que te mata ¿no? Stigler usa las dos formas ¿no? todo lo que te salva en sentido platónico es también lo que te mata es lo que te envenena ¿no? es lo que provoca que cuando estamos cambia más o menos el semáforo la gente salga a reventarse porque hay una situación contenida en este momento sobre los segundos la segunda pregunta ¿por qué la muerte? el capitalismo el cristianismo el catolicismo logró colocarnos esa famosa frase de que frente a la muerte todos somos iguales no lo fuimos antes pero cuando morimos todos vamos al mismo lado hay una descomposición del cuerpo etcétera etcétera eso no es cierto o sea aquí tenemos que tener una mirada política sobre el cuerpo a mí me encanta mucho esa frase de la destrucción de las indias de Bartolomé de las casas la gente que muere antes de tiempo pero sobre todo la discusión que tiene Levinas con Heidegger el ser para la muerte es el mejor anuncio del asesino del que decide matar poblaciones o a mujeres o a otra persona y que la termina con esto de que frente a toda muerte nosotros siempre somos culpables decía Levinas un texto preciosísimo entonces nosotros estamos vivos los que estamos acá estamos vivos mientras ha muerto más de medio millón mientras se han contaminado contagiado más de 13 millones en este momento seguimos vivos y es una expresión que tiene una fuerza enorme para tener que para decir hay que irnos a las preguntas de fondo y lo tercero que es cuando se separa el capital la economía la tenemos que resolver todos tenemos que ir a comer tenemos que saber donde compramos las papas economía hace parte el problema cuando se nos sale esto de las manos es cito a David Harvey el 15 de agosto de 1971 cuando el capital cuando el dinero ya deja de tener respaldo con el oro y se convierte en un sistema de acumulación al infinito cuánto han ganado los dueños de estas plataformas con nosotros con nuestra continuidad y así cuando tú comienzas a mirar las proporciones en las que está construido este sistema es cuando entiendes y aquí vuelvo me encantó la imagen de Yamila yo diría la gran imagen del confinamiento personalmente es la de la del asesinato la ejecución pública de George Floyd diciendo mamá no puedo respirar esa figura esa imagen es de una fuerza monumental es que es lo que genera la yo diría hace provocar el efecto del fármaco del contagio y rompe todo ese tipo de 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 condición es una condición que solo la he visto en Fanon Fanon en los condenados de la tierra tiene una frase preciosa profunda que dice los colonizados tenemos que saber que quien nos coloniza respira como nosotros tiene una piel como nosotros necesita de una vida como nosotros y cuando los el colonizado lo sabe los iremos a cazar hasta el punto de que tendrán que huir esto no es de pedir perdón por lo que ha pasado en la historia y esto que nos pasa no es simplemente por un murciélago eso tiene que ver con condiciones históricas donde el arte tiene una función y donde el arte discute si es saber o no saber gracias muchas gracias Ana gracias le tomo la posta yo quisiera un poco me parece importante discutir la separación que hizo la modernidad sobre la cultura y las condiciones materiales me parece necesario volver a repensar esa relación o sea en la línea de Williams o del mismo Bolívar Echeverría pensar cómo se están relacionando en la cultura lo simbólico con las costumbres con las condiciones materiales y en ese sentido también nos ayuda como a repensar la interculturalidad digamos porque no podemos dar el paso hacia la incorporación de otros saberes sin dar el paso hacia la equidad histórica de esas poblaciones o sea me parece que tienen que ir de la mano eso es lo que creo en cuestión de currículum y de arte y de currículum yo ahí en ese ejercicio se abren algunas preguntas que son importantes una de las cosas importantísimas es considerar que nosotros hemos concebido en las escuelas de arte etcétera concebido el arte como un fin y cuando uno se acerca a los procesos de interculturalidad y a los procesos de vinculación con las comunidades o de extensión universitaria el arte se transforma en un medio entonces ese medio que es el arte y que es un medio que tiene varísimas utilidades y que es visto desde la gente que no es académica con muchísimas funciones diversas de las que nosotros vemos es importantísimo de considerar entonces en el currículum en un currículum intercultural el arte será un medio y una herramienta para acercar a los otros para contarnos nuestras narrativas como decía Daniel Bryan con el que hablé la semana pasada un activista de la educación justa ¿no es cierto? y al mismo tiempo me parece que para nosotros el arte se convierte en un campo de disputa y de disputa por arrebatar un privilegio de clase que conlleva la agenda artística también ¿no? entonces el arte tradicionalmente entendido y tradicionalmente enseñado es un privilegio de clase y es un privilegio con el cual hemos convivido y hemos perpetuado entonces ¿qué se están disputando esas poblaciones en cuanto al arte? ¿qué es lo popular? ¿qué son las culturas populares? ¿qué son las estéticas de la reexistencia que nombra Albán Achinte? ¿no es cierto? ¿qué son ¿qué es la pintura artesanal? ¿las danzas del folclor? etcétera están disputando de una manera bastante marginalizada por ahora ese gran espacio de privilegio que podemos llamar arte occidental entonces ahí hay que como que repensar todo eso son sobre todo preguntas que tengo y para la pregunta de la confianza yo siempre termino entre divertida y frustrada un poco con mis estudiantes generalmente las experiencias de laboratorio como dirá Andrea son unas experiencias fuertes en el campo de la intersubjetividad entonces yo siempre les digo a mis estudiantes ustedes piensan que nosotros vamos conocemos a alguien y como canguil sale aquí o sea como no sé como popcorn sale aquí el resultado y se hace el pastel ¿no? cuando en realidad justamente el reto es cambiar esa manera de relacionarnos entonces nos encontramos entre desconocidos y nos acercamos de una manera tan torpe que decimos vecina yo vengo a hacer con usted un curso y ni siquiera en los lenguajes nos entendemos entonces hay que hacer un gran ejercicio de estar ahí de estar ahí de escuchar de escuchar de plantearnos metas comunes y de tener una cosa muy importante que hemos aprendido que es como una ética de la esperanza del reintentar de como decía Andrea de no equivocarse ¿no? fundamentar ahí en esa escucha y en esa presencia constante en el acompañamiento digamos las relaciones pedagógicas entre diferentes eso muchísimas gracias Ana Andrea bueno muchas gracias estaba estaba muy emocionada leyendo algunas de las preguntas que nos han hecho es muy difícil contestarlas todas en tan poquito espacio creo que hay preguntas de las que están ahí que podrían ser fácilmente las preguntas de un doctorado completamente pero bueno vamos a hacer vamos a tratar de hacer el esfuerzo de trabajar con algunas de ellas yo también quería arrancar por el tema de la confianza esa es una pregunta que se me hace constantemente por parte de los mismos estudiantes los mismos estudiantes le dicen bueno profe listo vamos a hacer la investigación vamos a trabajar con la comunidad pero ¿cómo construimos confianza? si bien es cierto que hay varios autores que han hablado del tema de la confianza también lo es que el tema de la confianza precisamente va más allá de la racionalidad e incluso de lo escrito y tiene que ver más eso también con una forma de pararse frente al otro de asumir al otro de escuchar al otro Freddy decía bueno ¿dónde estaban esos otros en el momento de pensar la educación artística? y tal vez Ana también lo ha hablado hace un momento de esa necesidad de escuchar al otro en la medida que yo escuche al otro conozca sus intereses sus expectativas sus limitaciones sus recursos con qué cuenta qué le falta pues obviamente el ejercicio de empatía va a permitir que se dé un mayor nivel de confianza el secreto que yo le digo a los estudiantes y que yo me digo a mí misma aún cuando trabajo con comunidades es hay que mirar a los ojos hay que mostrarse tal como se es y la confianza se genera mágicamente el enlace se genera mágicamente también habían varias preguntas que tenían que ver con el currículo cómo hacer que las materias de arte no sean un relleno cómo hacer para que los currículos no sean necesariamente para formar a estos ciudadanos obedientes que lo que hacen es replicar lo que el sistema les propone y yo diría bueno yo pensaría que tiene que ver con la política totalmente tiene que ver con el sentir político tiene que ver con el proyecto político y en eso también me alineo con lo que decía Freddy hace un momento si es necesario que nos pensemos y que nos hagamos esas preguntas que Freddy decía y yo también voy por esa misma en ese mismo sentido y es si es necesario hacernos las preguntas sobre cuál es el proyecto de país el proyecto de continente el proyecto de planeta que necesitamos y eso sale exactamente de cuál es la posición política que yo tengo ¿cierto? yo soy seguidora de un autor que es brasilero que es el autor Augusto Boal que trabaja con el teatro del oprimido que vendría siendo como el equivalente a la pedagogía del oprimido de hecho se creó como en la misma época y él dice que todo teatro es necesariamente político porque todas las actividades del hombre son políticas y el teatro es una actividad del hombre y que es imposible él dice inducir que hay quienes nos quieren inducir error y que nos quieren pues tratar de hacer pensar que el arte y la política no van de la mano y esto el tomar esa decisión es precisamente una actitud política ¿sí? es político hacer que el otro no quiera pensar en la política y entonces yo pensaba bueno ¿cómo hacemos para pensarnos un nuevo currículo? ¿cómo hacemos para pensarnos ese proyecto político? y es básicamente yo sí siento por lo menos en mi país sucede siento que es necesario que los artistas vuelvan a pensar en la política ¿m? ahí es como si hubiese una fuerza muy grande y justamente yo les hacía hace un rato el comercial que va a haber una reunión en estos días para hablar sobre este tema y entonces amarra perfectamente y es que es necesario que se piense de lo político porque incluso no pensar en eso político pues lo que hace es abrir una brecha en la cual puede suceder una cantidad de cosas lo otro también es comprender que nosotros quienes trabajamos en esto estamos en un espacio de resistencia y yo creo creo muchísimo en las actividades y en las acciones que hay en las acciones populares que hay la construcción de sentidos que se está dando hoy en día se está dando más que todo por los medios técnicos los medios masivos están llegando a construir lo popular y solamente las manifestaciones las manifestaciones culturales de esos sectores subalternos o subalternizados podrían llegar a hacerle frente a estas nuevas formas de relacionamiento a estos nuevos sentidos a estas nuevas significaciones que se les dan en el caso por lo menos el tema que yo estudio desde hace unos años para acá es el teatro comunitario y el teatro comunitario como tal aporta a esa construcción de un nuevo espacio de diálogo entre eso hegemónico y lo subalterno o subalternizado y cuando hablamos de eso pues también ponemos en juego una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que nosotros denominamos con arte pues digamos que es la pregunta de siempre sobre el arte veo que ya se nos acabó el tiempo solamente voy a decir una cosa y es que en coherencia con lo que decía Yamile considero que este es un momento donde el arte está siendo golpeado donde los artistas sienten que no tienen un espacio casi nunca lo habían tenido pero lo poquito que habían ganado también se está se está perdiendo y se están enfrentando a unas realidades que ya existían pero que esta vez las tienen puestas mucho más de frente pero también siento que el teatro tiene esa función aristotélica de la catarsis que permite justamente hablar hablar de los conflictos y pensarse otras formas de hacer y pues creo que con esto terminaría creo que lo que hay es tema para rato ojalá pudiéramos hablar más largo muchas gracias gracias Andrea le pasamos entonces la palabra a Yamile parece que ya se está acabando el tiempo son miles de preguntas un montón de reflexiones súper interesantes creo que muchas de las preguntas ya la contestaron todas yo solamente quería retomar dos cosas uno la pregunta ahí subversiva de Freddy que me pregunta si es una cuestión de por qué no nos preguntamos que no hemos sido invitados los artistas cuál es la dificultad para poder formular las preguntas importantes yo creo que en ese punto sí coincido con la perspectiva de pensar que no se trata solamente de una posición política o cultural sino que se trata de un modelo hegemónico de producción de conocimiento que es además funcional a un modelo hegemónico de producción económica y social que produce y coincido en ese sentido los cuerpos para el consumo ¿no? es decir en ese contexto en ese contexto materialista podríamos pensar de pensar los procesos pedagógicos simbólicos culturales en base a una matriz de organización social económica y política hegemónica que marca el ritmo y marca con una dominación brutal la agenda y las jerarquías digamos en ese sentido sí me parece que lo que las artes tengan y ahí coincido con Ana las artes me parece importante significar la pluralidad para digamos corrernos de ese lugar del arte autónomo y del arte moderno y de cómo se configuraron las artes en la modernidad y en la forma social del capitalismo actual sí me parece que las artes que tengan un lugar marginal es un espacio privilegiado es decir es mejor ese espacio corrido digamos de la centralidad y de la captura de ese poder hegemónico que pensarse atravesado como una herramienta más de consumo que ya lo es también es decir muchas de las prácticas artísticas y culturales han sido absorbidas por esa lógica de la producción de los cuerpos para el consumo de estos cuerpos 24-7 que me parece esa configuración del sueño de la posibilidad de la big data etcétera etcétera y de las nuevas tecnologías entonces por eso sí quisiera como retomar un poco todo lo que dijeron para puntualizar una única cosa que me parece que es fundamental es decir el rol de las artes tanto en la educación como en la sociedad y en la cultura tiene que ver con esa resistencia con esa interrupción del proceso continuo y reproductivo del capital que avanza sin precedentes y utilizar entonces también una metáfora médica para continuar con lo del fármacón que es la del remedio homeopático es decir la idea del remedio homeopático que a partir del cual las artes introducen digamos introyectan en su propia matriz de organización formal aquello que intentan resistir es decir que se produce en esta paradoja en la cual no se trata de oponernos sino de negar o de desconocer los procesos de transformación sociales culturales tecnológicas sino de incorporarlos como una matriz de organización del texto artístico de las prácticas culturales como es el caso que puse recién en relación al dron por ejemplo para resistir esa misma fuerza en una relación dialéctica paradójica o como quiera llamarse me parece que las preguntas y toda la mesa la verdad estoy súper agradecida y creo que es interesantísimo que podamos seguir charlando y encontrándonos muchas gracias muchas gracias Yamila y muchas gracias a todos y todas los panelistas por sus intervenciones tendremos que tomar el guante desde el GT de seguir pensando estos conversatorios y continuar con las temáticas que se fueron planteando que fueron realmente muy interesantes y las preguntas y los comentarios de quienes están participando de este espacio así que bueno gracias a todos no sé si Ramiro querés decir chao solo solo para despedirme el el camino está trazado ¿no? y el camino es divergente y es confuso y esas son nuestras nuestras fortalezas ¿no? y el contrapelo es una es una es una fortaleza y ahí está tal vez en la más grande legitimidad de nuestro espacio de trabajo ¿no? me quedo con el con la admiración por los participantes en general no solo los panelistas haciendo conocimiento en común también ¿no? el conocimiento que más tiene es el que lo hacemos juntas y juntos ¿no? y hay que reivindicar eso el teatro no se hace solo las artes en general no es un asunto de gente encerrada ni mucho menos y me quedo también con una con una pregunta de fondo ¿cómo se transforman las universidades de ahora? las verdaderas universidades porque siempre habrá las otras las de garaje las que las que hacen mercado con todo ¿no? pero las públicas ¿cómo se dan esas universidades y qué nosotros desde el campo artístico podemos decir para iluminar ese camino de transformación? eso no más dudas personales y ojalá que en los próximos encuentros tengamos una participación que remodele también el espacio del Zoom ¿no? que no estemos en las pantallitas solamente y que podamos ver más arte más prácticas artísticas y más proyectos divergentes muchísimas gracias como diríamos en el Ecuador a toditas y toditos ¿no? nos vemos hermoso muchas gracias a todos chau gracias chau compañeros una felicidad verles cuídense mucho chau Florencia chau hasta luego chau chau a todos y todas